¿Cómo lo sentiste? Bueno, eso es lo más satisfactorio para uno venir de afuera y hacer cosas como esas para un pueblo tan pequeño. Ahora, con ese envidón, ¿uno se va a Argentina a tratar de sacar un poco de respetados? Sí, nosotros vamos mentalizados, traemos la victoria. Bueno, pues queremos que las cosas se nos dé como la gente pensamos. Ahora, pero tener al frente a River, un poco que no nos gusta, ¿cómo lo mentalizamos? Sí, es un gran equipo, un equipo de respeto, pero nosotros íbamos a trabajar con nosotros, pues ahora nosotros somos peligrosos a representarles de la mejor forma. ¿Y que se juegue sin público, John? ¿Qué te sugiere? Bueno, eso es un plus para nosotros, estar un poco más tranquilos. Entonces, sabemos que ellos con su hinchada son muy fuertes y bueno, queremos hacer las cosas bien.